Hola, buenas tardes. Hoy les traemos una gelatina de gancito. Espero y les guste. Estos son los ingredientes. Tenemos grenetina, agua, leche, leche evaporada, lechera, media crema, un queso crema, tenemos vainilla y el molde y tres gancitos. Empezamos. Ahora vamos a poner nuestra grenetina en el agua. Vamos a poner tres sobrecitos. Y movemos. Y vamos a llevar al microondas por 10 segundos. Aquí ya tenemos nuestra grenetina disuelta en el agua. Ahora la vamos a poner al vaso de la licuadora. Vamos a poner nuestra media crema. Vamos a poner nuestra lechera. Vamos a poner nuestro vaso de leche. Un chorrito de vainilla. Vainilla al gusto. Vamos a poner nuestra leche evaporada. Y por último vamos a poner nuestro queso crema. Ahora vamos a moler. Ahora que tenemos ya los gancitos aquí, los vamos a poner en nuestro molde. Vamos a poner tres gancitos. Y vamos a poner nuestra mezcla ahora. Y así va a quedar. Ahora lo vamos a tapar. Lo vamos a llevar de una a dos horas al refrigerador. Y esperamos. Y así es como quedó nuestra rica gelatina de gancito. Espero y la hagan. Espero y les guste. Gracias por el apoyo. Si gustan seguirme, muchas gracias. Y así se ve nuestra rica gelatina. Espero y les guste. Gracias. Gracias. Gracias.